sobre los ciudadanos cubanos residentes en el exterior y sus propiedades en cuba yo se habló ya que de qué más tenemos que hablar no me confundan ustedes son repetitivos reiterativos en las cosas para estar hablando siempre lo mismo para seguir cayendo siempre lo mismo para hablar de siempre de lo mismo y justificar lo que está mal hecho y la insurpación de mi ciudadanía de lo que soy lo que ustedes quieren usurpar para usarlo a su favor y decidir quién es y no es y me van a hablar de una propiedad está te quieto que si ni la propiedad tampoco que ustedes se la quitan a quien le ustedes den la gana que si el extranjero que compró que estén tranquilos que hasta los mismos guatacones de ustedes ustedes le han quitado la cosa dicen para allá que ustedes están hablando con un foco de derechos de ciudadanos que si vivían fuera que si vivían adentro que si tienen una propiedad que entonces esa propiedad que tiene bueno y estamos reiterativamente hablando de ese tema bueno resulta ser que hay una ley del artículo no sé que no sé cuánto de la constitución de la república de guagua en el cual se ha adoptado esta número 21 se dice que no no chico dale déjate el término mediocre que ya como que no conocemos mira a veces a pesar de mi negrura y que yo me ponga un poco fuera a veces de contacto realmente cuando yo me pongo a analizar las cosas que ustedes van haciendo y yo meto asuntos realmente a la clase o sea les doy atención a la asignatura que se está impartiendo en la universidad 100% seguro que cuando llegue a la prueba yo voy a aprobar tú sabes por qué porque estoy atento a todo lo que dijiste estoy en eso y ustedes están conmigo sabes que como que qué así mira así lo tengo no pueden hacer nada nada oíde ay si nadie valida tú sabes un poquito más porque ayer vi tu comentario que te ibas a hacer una huelga porque estoy poco tiempo no he tenido tiempo ayer hubo por aquí bailadera samba samba que qué padre pero nada que me emociono no realmente no sé lo comentario tú sabes como eso tú sabes como yo soy te respeto mucho pero gracias saludo mi hermana tengo un poquito todavía de reacción pero ya estoy mejor ya no tengo fuga de aceite como pueden ver viste tengo el trapito por ahí pero es como el principio que tenía que estar acá así no 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 ya 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 todo está pasando eh canel mira espérate que me parece que no se escuchaba canel mira mijo suelta a los prisioneros políticos ya mijo hasta cuando hay sufrimiento mira como están tus policías amenazando a las menores de edad y violándolas y que quieren estar con ellas las fuerzas y las madres haciendo la denuncia canel y resulta ser mira de que ustedes nada chicos la quinta mejor policía del mundo no resuelven los problemas de la corrupción policial que hay y los abusos a los menores y a las niñas esa pedofilia como me dijo un día de hoy eso no se llama pedofilia se llama pederastría pedofilia pederastra es cuando un padre o un familiar que un pederastra entre la familia pero cuando hay de fuera es pedófilo yo no andéste entonces compara y no confunda las cosas los términos de la palabra no son los mismos tú me entiendes el delito es el mismo pero el término es diferente entonces vamos a caer en el análisis psicológico que se le puede dar a ese tipo y judicial que se le da a ese tipo de casos entonces como vamos a seguir alterando el tema digo debatiendo el tema canel bueno veo tus policías que andan como que suelto no a través de las niñitas chicos de cáncer añitos desde 16 de 14 gané y amenazando la familia gané oye y no pasa nada gané ay mira que casualidad chicos que casualidad mira eso ay chicos y parece que no se han topado con la familia perfecta para que le hagan le den lo que realmente lleva tú me entiendes porque ese tipo de carajo hay que darle lo que lleva así a quien sea ni tu grado ni tu apellido ni tu jefe ni nadie te da ese derecho sobre una menor de edad ni sobre ninguna persona tenga la edad que tenga tú no decides quién está contigo y a la fuerza que tiene que estar contigo la mujer o la persona cuál es la situación qué le pasa a ustedes ustedes están quemados o ya se terminaron de quemar completo háblame claro para saber porque me parece que a ustedes como que cohetiarlo no no provoquen un malestar ustedes de verdad se están pasando del abuso porque yo no sé cómo la gente permite por mucho por muy azul que tú tengas compadre tú no eres quien Pablo pues a mi hija con menor de edad ni así sea mayor obligarle a que esté contigo que aquí nada la fuerza aquí si no quiere no quiere y no va y aquí salga el sol por donde salga me pasa a mí pero la gente entonces para cuando van a donde la autoridad hace la denuncia y no se toma ningún tipo de acción jurídica contra ese funcionario malavitoso pedófilo que anda persiguiendo una menor de edad o acosando a una mujer que no quiere estar con él no se le quita la policía porque prefieren que sea acosador y y don un policía que sea un policía menos mire que vamos a ver cómo tocamos siguen los muertos los asaltos los ladrones los cogen ya y la policía nunca llega la gente lo tienen que soltar pero pide libertad para que tú veas fíjate que ellos están ya militarizados todos no lo ven fíjate como estaban en la pelota en Santiago cómo estaban cómo estaba el estadio antes que llegaran la gente los primeros que llegaron fueron los Batman Poli azul y verde y boina negra eso se lo llenaron y allí se lucieron con los chamacos que es que lo coge por el cuello y acabando hacer quiero pero tranquilo gané que tú no llegas a ningún lado ustedes no sirven ni para llevar los perros a mí a veces así que tú sabes cubano que yo te bendiga y te siga dando luz y te abra la entendedera y te siga desembotando que este calor este calor te sirva y que este verano te sirva de desembote y que estos apagones estos apagones te den claridad mental y lucidez y te den fuerza para salir a quitarte esta maldición de encima de una vez por todas para que no tenga que ver al borracho pelando a un perro para que te lo quiera vender como ovejo entiéndeme para que no hable más del poquito de arroz ni del poquito de azúcar que si llegaron es que si la corriente para que no te digan más que el red de corrupción en el Texas ni en el para que no te hablen más que la guitera no va a producir corriente porque salió de circulación no, 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 no espérate de eso tranquilo, ve agur cubano tú sabes cómo es eso chau 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 chau